Te tomaste una cerveza hace un mes, hace 15 días te fumaste un cigarro No, ¿qué haces tú aquí? Tú no eres de este rollo Pero Dios dice, venid luego, dice Jehová Y estemos a cuenta, si tus pecados fueran tan rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Ve a Ananías, ve, no es Jacobo, Franch, ve en el puerto Porque instrumento escogido, hay mucha gente en el puerto de San José Antes de seguir cantando Yo quiero que si alguien quiere reconciliarse con el Señor ahí donde está Póngase de pie, vamos a, voy a terminar mi repertorio, ya viene Whitman Póngase de pie todos, vamos a cantar Pero quiero que levante la mano si alguien quiere reconciliar y que Alguien le haya dicho, no, ya no sirves para nada O quizá quiera venir aquí enfrente, quiera aceptar al Señor Porque hay muchos predicadores que dicen, hermano yo era un gran borracho Sí, porque el Señor lo cambió Si alguien quiere reconciliar o aceptar Alguien que se crea o se sienta el patito feo de la casa El Señor dice, ve Julio Elías Porque instrumento escogido es este varón, es esta mujer ¿Va a venir alguien? ¿Qué tal si mientras cantamos amarte solo a ti Venga el que quiera reconciliar o aceptar Levante sus dos manitas y adoramos al Señor Los conceptos que la gente tiene de nosotros Y los conceptos que Dios tiene para nosotros Es que la buena noticia que le traigo es que Dios no vino por perfectos Él vino por imperfectos Para hacerlos perfectos Él vino por los pecadores para arrastrarlos hacia la santidad Él vino por los perdidos para salvarlos Levante sus manos y adoramos al Señor Dios les bendiga, Dios les bendiga Gracias Señor Reprenda la voz de Satanás Si el diablo le dice no cantes, tú levante tu mano Él es perdonador de pecado Quiero escucharlos a todos Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Córrese hacia adelante Amárrate solo a ti Señor Amárrate solo a ti Señor Amárrate solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Seguir sin desmayar Señor Los grados ante tu altar Señor Y no mirar atrás Dicen Aleluya Esto se lo sabe Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Padre ¡Qué lindo! 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 van a tomar nota para visitarlos para bendecirlos gracias, están tomando nota gracias hermano vamos a cantar si no fuera por el Señor ¿lo quieren cantar conmigo? son nuestros coros alguien me dijo ¿y usted por qué solo himnos para viejos canta? no, no, no no son himnos para viejos son himnos que cuando estos hombres de Dios lo escribieron estaban poseídos por el Espíritu Santo de Dios estaban bajo la unción del Espíritu Santo a través de estos cantos muchos brujos han aceptado han sido liberados muchas vidas yo quiero que lo cantemos esta noche apláudele fuerte a su Señor a su Jesús viene la banda y dice así ahora sí las palmas hay algunas que no están aplaudiendo déjenos un recuerdito por favor si no fuera por el Señor ¿qué haría yo? ¿qué haría yo? ¿qué haría yo? si no fuera por el Señor ¿qué haría yo? Belén y Salvador Señor, Señor si no fuera por el Señor como dice ¿qué haría yo? ¿qué haría yo? si no fuera por el Señor ¿qué haría yo? Él es mi Salvador Señor, Señor Señor, Señor Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y a su nombre, aleluya Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová, que guiso los cielos y la tierra Alzaré mis ojos, de donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová, que guiso los cielos y la tierra Señor, Señor Ayúdame a orar, ayúdame a cantar, ayúdame a Jesús Señor, Señor Ayúdame a orar, ayúdame a cantar, ayúdame a Jesús Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo, es del trono de los cielos Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo, es del trono de los cielos Algo está descendiendo, es del trono de los cielos Estamos vivos ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos están vivos? Ahora los aplausos ¡Elas palmitas, esas palmitas! ¡Los mozos! Algo está descendiendo, es del trono de los cielos ¡Eres el trono de los cielos! He peleado la batalla He ganado la carrera ¡He peleado como dicen! He ganado la carrera Devueltaron la fe por los demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. He peleado, he ganado la carrera, he peleado, díganlo fuerte. He ganado la carrera, he muerdo la fe, por los demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. He ganado la carrera, he ganado la carrera, he ganado la carrera, he ganado fuerte. Yo, yo, yo no conocía. Yo, 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 yo. Por nuestros pecados, yo, sé que Él me ama. Cristo es la vida, es la razón y eres el aire que respiro yo. Cristo es la vida, eres el aire que respiro. Ahora le canto a Dios, porque Él es bueno. Ahora le canto a Dios, porque Él es bueno. Mi alma y mi corazón son de ti, Dios. 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 Cristo es la vida, es la razón, eres el aire que respiro yo. Cristo es la vida, es la razón, eres el aire que respiro. Ahora le canto adiós, porque él es bueno, porque él es amor, es todo. Ahora le canto adiós, porque él es bueno, mi alma y mi corazón son de ti, oh Dios. Ahora le canto adiós, porque él es bueno. ¡Suéltese mi mariachi! Confía en Jesucristo, aunque las fuerzas te falten. Aunque todo esté perdido, siempre Dios está a tu lado. Quizás todos te han fallado, y tu corazón han herido. Aunque todos te fallan, pero Dios, él nunca falla. Grande amor él mostró, por nuestras culpas sufrió. Todo por tanto amor, su vida le entregó. Aunque todo el mundo a ti te fallara. Dios no fallara. Aún cuando ya todo parezca perdido, confía en el Señor que él no fallara. Confía en Jesucristo, aunque las fuerzas te falten. Confía en Jesucristo, aunque todo esté perdido. Aunque todo esté perdido, siempre Dios está a tu lado. Quizás todos te han fallado, y tu corazón han herido. Confía en Jesucristo, aunque todo esté perdido. Aunque todos te fallan, pero Dios, él nunca falla. Grande amor él mostró, por nuestras culpas sufrió. Todo por tanto amor, su vida le entregó. Aunque todo el mundo a ti te fallara. Dios no fallara. ¡Infalible! 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 Una cruz tan pesada, una corona de espinas y un inmenso dolor. Unos clavos enormes, los gemidos más tristes, que partía el corazón. No se oían sus palabras como un manso cordero, su boca inmudeció. ¡Infalible! 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 Infalible! ¡Infalible! ¡Infalible! Infalible! ¡Infalible! 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 Uno de los alarmistas pueden rendir goin ASAP!